Es de la 1S no wey, no se wey, tiene tierra ahí wey, un chingo wey, verga, que dices wey, si me lo deja vara yo se me la llevo, a ver pues déjale digo, ¿cuánto por este jefe? ¿Cuatro? ¿Qué dices wey? Mira wey, pero es que este no se ve de cuánto es, raspar un paquito wey, a ver si ve la capacidad, es de un tegrado wey Algunas horas atrás, bienvenidos a Buscando Consolas Baratas en México, si eres nuevo déjame te explico, en esta serie tratamos de encontrar tanto consolas nuevas como antiguas, no importa si están descompuestas, en mal estado o muy dudables El chiste es encontrarla a muy buen precio, es lo que más le da sabor a esta serie, actualmente hay más de 10 capítulos con muchas consolas diferentes, te invito a pasar a verlos, la verdad es que están bastante buenos Si te interesa saber cómo me fue el día de hoy con la consola Xbox One S, quédate conmigo que enseguida comenzamos Ah, déjenme los pongo un poco en contexto, ¿por qué fui a las chácharas aquel día? Este video no lo he sacado, pero bueno, compré una Nintendo NES y una Nintendo 64 a un muy buen precio El video de la NES ya lo vieron, pero no vieron la versión de las chácharas, ya pronto se los enseñaré Resulta que nosotros para el video que apenas salió el día de ayer de la NES, nosotros ya teníamos unos cartuchos y una consola que no había jalado Pero no sabíamos qué era, no pudimos arreglarlo y pensamos que eran los cartuchos, y sí, en cierta parte sí Así que decidimos regresar a las chácharas en busca de cartuchos de la NES y de la Nintendo 64 Y pues ahí empieza la historia de este Xbox One S Bueno, ahora son las 11 aproximadamente de la mañana, no terminamos de grabar el video Porque iba a ser un fail si no mostrábamos ninguna consola a jalar Así que vamos, tal vez, si encontremos el adaptador de corriente Y lo más seguro es que encontremos cartuchos Lo más seguro es que encontremos cartuchos de la NES y pues, ahorita los veo No, es de la, es de la One S, ¿no, güey? No sé, güey Chécala, ¿quítame las puertas? Tiene tierra, güey Un chingo, güey ¡Puta, qué asco! ¿Qué pedo, güey? ¿Crees que haya mojado algo? ¡No mames, qué asco! Verga ¿Qué dices, güey? Si me lo deja vara, yo se me la llevo A ver, pues déjale, digo ¿Cuánto por este, jefe? Cuatro, cuatro ¿Cuatro? Chécala Sí, güey, sí ¿Qué dices, güey? Mira, güey, pero es que esto no se ve de cuánto es A ver, raspa un paquito, güey, a ver si ve la capacidad Es de un tegrado, güey ¿Qué dices, güey? Si se ve el disco, ya con eso, güey Es que mira, no trae ni cable, no trae nada, güey Bueno, esos son fáciles de conseguir, güey Lo más importante es el lector Muchos se preguntarán ¿Por qué carajo te interesa más el lector Que, por ejemplo, un disco duro que se ve entero? Un disco duro lo podemos comprar Un ventilador lo podemos comprar También un disipador Pero a una consola Xbox One No le puedes poner cualquier otro lector De otra Xbox One Aunque sea la misma Xbox One S El lector es muy específico Para cada consola Entonces es muy difícil encontrar el modelo Del lector al que pertenece la consola Entonces, en realidad Yo lo considero imposible Entonces, mi primordial consejo Es que cuando compren cualquier consola De Xbox One Obviamente aquí no abárcala al digital Pero cuando lo compren Siempre traten de comprarla con el lector No se arriesguen a comprar una consola sin lector Porque no les va a servir Pues sí, güey Yo digo que sí, güey ¿Tú qué dices? Pero no mames, quiere 400 vanos No es mucho A ver, déjale ¿No me aceptas 300? 350 ¿350? Es para checar, ¿verdad? Sí Pero pues ahí está Un 300 Y ya Pues va, llévate Sí, va 300 Va, sí, aquí tiene Va, gracias Bueno, acabamos de llegar aquí Y miren La consola me dejó las manos puerquísimas La neta, pues sí Está muy cochina esa madre Y no sé la neta si esas grabaciones las van a ver Porque si la consola está totalmente muerta No le veo sentido al subir un video así Pero bueno Vamos a ver qué tal sale Lávate la mano Sí, mira Mira Parece Ah, bueno Acabamos de llegar Ya conectamos el micro La cámara chida Para que lo vean todo con mayor calidad Entonces, pues miren Vamos a hacerle un unboxing A lo que sería la Xbox One La vamos a desembolsar Miren Prácticamente está totalmente tierroso Pueden verlo La neta, está súper puerco Miren el disco duro El lector La neta, pues Es el que está Luego, luego Así que no me sorprende Que esté de esta forma Está Está súper cabrón Pero eso no es nada Con lo de acá atrás Miren No sé cuántos días lleva así Miren Se le cae Pero bueno Lo chido es que se le cae sin problema Esto, una limpiadita Y ya está Lo que sí me preocupa un poco Es que en este tipo de cosas Por ejemplo En los receptores En la motherboard También tiene tierra No sé qué pedo ¿Qué pasó con eso? Miren Ahora les voy a dar unos consejos Para comprar una Xbox One Una Xbox One Fat S La que sea Menos la Al digital Pero les voy a explicar Por qué Las consolas Xbox One Tienen su Lector Se podría decir Que específico Es muy difícil Saber qué lector Se le asigna Entonces Es muy difícil Encontrar el lector Que vas a utilizar ¿Han visto O han llegado A comprar consolas Que tienen el error Es 100? ¿Saben por qué lo sueltan? Lo sueltan Específicamente Por el lector Nosotros le podemos Cambiar el disco Le podemos cambiar El panel frontal El receptor De los mandos El de Wi-Fi Lo que sea Y lo va a agarrar El problema Está en el lector Entonces Cuando compren una consola Traten de comprarla Con el lector No digan Pues voy a comprar La motherboard Y pues a ver Qué saco Voy a comprarle el lector Y no sé qué No hagan eso Ese sería mi primer consejo Así que al momento De eso Traer lector Aunque no tenga cables Es un cable SATA Y uno de alimentación Cualquiera lo puede tener Así que pues Por eso no hay problema Entonces Nosotros vamos de ganancia Al tener el lector Al tener los receptores Al tener todo eso Porque prácticamente Lo más fácil de conseguir Es lo que sería El disco duro Y el ventilador Le queda el de FAT Si no mal me equivoco Ahorita vamos a hacer La calación A ver si funciona Pero bueno Vamos a proceder A hacer la limpieza Vamos a pasar Al audio de la cámara Quizás noten El cambio de audio Directamente Pero bueno Vamos a proceder A hacer la limpieza Con el soplete Bueno Acabamos de llegar Acá Vamos a utilizar Lo que sería La compresora Para tirarle Airecito A la consola Para atacar Todos los puntos Débiles Todos los puntos Por debajo Y demás Aire comprimido En pocas palabras Mira ponlo a cargar Eso pasa Cuando nosotros La metemos Con la extensión Esa madre Debe ser Con conexión directa Así que si les llega A pasar eso Ya saben por qué Conexión directa Bueno Ya estamos aquí En el taller Ya cargamos Lo que sería La compresora Lo peor Que podrían hacer Ustedes Es calarla De esta forma Con tanto tierra Entonces Lo que haremos Nosotros Es desmontarla Por completo Para también Quitarle la tierra Que hay por debajo De la motherboard Ya que no sabemos Si llegó a entrar tierra Entonces vamos a Proceder a desmontarla Estas consolas Suelen llegar A la gente De las chacharas Porque Las suelen revender Igual alguna persona La tiró a la basura Y subo ahí No sé Quizás unos meses En la tierra Con todas las cosas Pero no me sorprende Que nadie Se la haya llevado Porque digan Sinceramente Ustedes En los comentarios Se llevarían Una consola Así Totalmente Llena de tierra Además Que la gente No la suele Reconocer Las consolas Así Totalmente Entierradas Supongo Que nadie La reconoció Yo me di cuenta Hasta que Me llegaste aquí Con tu dedo Y se alcanzó A ver Xbox One No si Yo si la reconocí Por el panel frontal Bueno Ya quitamos Lo que serían Los receptores Y todo eso Aquí están Aquí lo vamos a dejar Vamos a proceder A ver que hay No we Yo no quiero ver Ahí abajo Verga we Mira No tiene nada We Mira Tiene un poco De humedad Si we Mira aquí se ve Blanco Mira Si we Pero pues la neta Mira tiene poquita tierra Checala acá Tiene poquita tierra Pero la neta No llegó Demasiada Mira La La esta si tiene Poquitita Pero no como esperábamos Yo me esperaba Ver esto Como aquí Pero la neta Pues que Que milagro Esta madre se va a lavar Se va a limpiar Con alcohol Yo creo No se Ahorita vamos a ver Como lo limpiamos Y pues de momento Vamos a echarle Airecito A todo esto Le quitamos las X No Si Como pueden ver La tierra Llegó hasta abajo Miren por aquí Por el procesador Miren aquí hay tierra Lo bueno es que no hay mucha Hay poquita Y aquí también Miren todo el disipador Está totalmente lleno de tierra Así que vamos a sopletearlo Para hacer un antes Y un después Vamos a sopletearlo Y pues vamos a darle Su mantenimiento A la motherboard Vamos a abrir el aire Ahí está No es nitro Es aire Miren Miren por ejemplo Por acá No puedo quitarlo La compresora Pero con una brochita Así sin mojarla Ni nada Con una brochita Lo pueden quitar todo Ya lo último Pero yo recomendaría Que por ejemplo Para abajo del chip Obviamente no van a llegar Con la brochita Así que una compresora Aire comprimido Lo que quieran En este caso Con la brochita Despacito así Podemos sacar todo Bueno Vamos a echarle Estas piezas también Porque como pueden ver También tienen mucha tierra Si güey Totalmente limpio Vamos a seguir Con la siguiente Listo Estas piezas Ya quedaron Totalmente limpias Esta simplemente Con la brochita Quizás un trapito Con alcohol Y listo Ahora viene La que está más perra La neta Esta está súper cabrona Para desensamblar Este tenía un tornillito Ya se lo quité Simplemente es presionar Hacia arriba Vean Como se sale Presionan hacia arriba Un poco Y lo sacan Listo Mira Hija Esa 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 ¿Dónde ver Que estaba Esta Mara Parece caca Mira ahí está Güey Con los dedos Se sale Eso ya va a ser Con un trapito Porque la neta Si va a estar cabrón Y obviamente El disco También va a ser Con el trapito Aunque este Ni quiero limpiarlo Porque sé Que no va a jalar Pero bueno Bueno Después de ponerle Comprimido Quedó así Pero miren Ya con un poquito De agüita Podemos quitarle Todo esto Mira Le pusimos Unas gotitas De fabuloso Ya con eso Si lo quita Mejoren Ahí está Pues yo digo Que ya sí Ya se ve presentable El lector ¿Qué dicen? Nada que ver Con lo que venía Solo era suciedad De la tierra Y ya Ahí está la pieza Que sujetaba el lector Le vamos a echar agüita Para que no se Para que no se sucio ¿No? Porque esa tierra No se quitó con nada Bueno Aquí tenemos Lo que sería la carcasa Mirenla Toda puerja Vamos a pasarle El trapito A ver si no se queda Impregnado Si no ahorita Vamos a tener que Blanquearla demasiado Miren Si Si se quita gran parte Bueno Aquí ya tenemos Todas las piezas Que es la motherboard Compramos Estas dos tarjetas El lector El chasis Y una X Que es la que venía Con el disipador puesto Pues vamos a armarla Con todo lo que tenemos Cabe recalcar Que también le hacía Falta bastante Tornillería Entonces Bueno Tanto la tornillería Solo la de los tornillos Chiquitos Es la misma De los Xbox 360 Y también de los Xbox One Por esa no hay problema La que si es diferente Es la de los tornillos Grandes Los de sujeción Con la Con la carcasa Esos si van a ser Algo difíciles De conseguir Cuando ustedes pongan Un disipador Vieron el capítulo anterior De un De un suscriptor Que sonaba como Avión Su disipador Era porque Le deformó Lo que sería La X Y pues Lo movías así Se movía mucho Tiene que quedar así De fijo Como este Así que pues Traten de que quede así Y si no queda Pues tocará Mover un poco La X Para que quede Lo mejor posible Bueno Ya encajó La carcasa Sin pedos Ahora va a tocar Ponerle Pues sí Su receptor Y toda esa vaina Con que sirva uno De estos Igual Chile Ya es ganancia Porque si están A muy buen precio Vean el lector Ya puesto con su deste La verdad es que Quedó como nuevo La verdad está chido Listo Hay un cambio Bastante drástico En cómo conseguimos La consola Y pues después De una limpieza Ahora solo falta Ver si funciona La verdad está En óptimas condiciones Que como le encontramos Toda hecha mierda Pero bueno Ahora falta A ver Qué es lo que hace falta Nos hace falta Un disco duro Básicamente la basecita Esa creo que nosotros La tenemos Si no mal recuerdo Así que por eso No tengo apuro Nos hace falta Un ventilador Y lo más importante La fuente De alimentación Aquí podríamos Hacerle un puenteo De una fuente De Xbox 360 FAT Ya que puede alimentar Con el Xbox One S Lo ideal sería Tener la original Nosotros vamos A investigar Vamos a buscar A ver cómo le logramos Hacer encender A ver si compramos Una fuente Si pedimos Una prestada A ver qué es lo que hacemos Pero bueno Yo creo que Ahorita no podemos Hacer nada No podemos hacer La calación Así que pues Ya les iré avisando Cómo es que va Todo este asunto Bueno Grabo este video Porque me pareció Bastante interesante Para juntarlo En el video Pero como vieron Encontramos la One Toda hecha mierda Y todo eso Pero Obviamente Necesitamos una carcasa Decidí buscarla Por Mercado Libre Porque por Facebook Siento que va a ser Muy difícil Encontrarla Y me encontré Esta persona Que está vendiendo Una Xbox One S Bueno Prácticamente La deshuesó Y la está vendiendo Por partes Es lo que leí En su descripción Entonces Ahí dice Que preguntemos Por otras piezas Si se escucha mal El audio Es porque Lo estoy grabando Con el audio Del celular Estoy básicamente Capturando la pantalla Le pregunté Por la fuente De poder Y creo que La está malbaratando En 400 pesos Y dice Que si Que si la tiene Y todo eso Después le pregunté Por el ventilador Y lo tiene en 350 Lo cual me parece Algo caro Para un simple ventilador Le regaté Le regaté Y pues se bajó 50 pesos No se bajó mucho Le voy a decir Le parece Le parece 600 Ya para que le compre Todo Ya para que le compre Todo al toque Le ofrecí 600 pesos A ver si se anima Ok bueno Ya pasaron 5 días Desde que hicimos Aquel pedido Por Mercado Libre Y por fin Nos llegó Voy a tapar Todo esto Por mi dirección Quiero privacidad Carajo Bueno Tenemos todo esto Esto es lo que nos envió Estos dos paquetes Supongo que este Debe ser la fuente Y pues aquí está La carcasa Aquí está Mira Está bien empaquetado Bien protegida Y pues Adiós la caja ¿No? Miren Bastante bien protegida Bastante profesional La persona que me lo vendió Y bueno Vamos a hacer su Unbolzing Ahí está Listo Miren Aquí nos puede enviar esto Y bueno Supongo que aquí está La fuente de poder Ah miren Nos envió Los tornillos De la consola A la verga Estuvo chido La neta Los tornillos No los teníamos Planeábamos ver Si les quedaba Si les quedaba Si les quedaba Uno de la 360 slim Según yo Si les queda A la S de esta Pero la neta No sé Pero pues Si ya tienen Los originales Que bien Que detallazo Aquí está La fuente De alimentación La pueden ver Ahorita la vamos A calar Que es lo más Importante Básicamente Bueno Aquí tenemos Básicamente Todo lo que pagamos La carcasa Ya la habíamos Comprado Por 300 pesos La estaba vendiendo Él Bastante accesible El precio Es de los mejores Precios Y pues En realidad Es que está En bastante Buen estado La fuente De alimentación Nos la dejó En 400 Pesitos Si no mal Recuerdo Mirenla Aquí está Es original La pueden comprobar La neta Pues está Bastante bien Y lo que sería La carcasa Completa Me refiero Completa Con su parte Metálica A su chasis Miren Aquí está Yo lo estaba Buscando A la verga No va Yo me había puesto Bien Asustado Dije A la verga Aquí está Este es el Ventilador Este ventilador Nos los dio En 350 pesos Eso quería ¿No? Este lo daba En 450 Más este En 350 Serían 750 Y lo logramos Bajar 100 pesos A 650 pesos Por estas dos Creo que es una Ganga Porque tan solo Esta Cuesta más de 1000 pesos Entonces Pues estuvo Bastante bien El ventilador Y pues obviamente La carcasa Completa Aquí la tenemos La envío armada El chasis Metálico Para cerrar Junto con Sus tornillitos Esto creo que Fue de regalo La neta No quedamos En Gameplay Los tornillos Pero pues Estoy satisfecho Y pues la carcasa Está en buen estado La neta Es que si Está bastante bien Miren Es de una consola Refurbished Una consola Reacondicionada O reconstruida Como la quieren ver Este tipo de consolas Las mandan a Microsoft Porque tuvieron un tipo de Rob Y Microsoft Las vuelva a vender Supongo que esta persona No quiso enviar la garantía Y decidió deshuesarla Si supiera que Tan solo estas consolas Reconstruidas También tienen garantía Igual Pues no nos las vendía Si pero bueno Ya es cosa de El El eso Aquí está la chida Aquí está la consola Estuvo guardada Estoy bastante ansioso Por probar la consola Aquí tengo la fuente De alimentación Vamos a instalarla Vamos a instalar Lo que sería el ventilador Aquí les voy a dar Un dato bastante curioso También pueden utilizar El ventilador De la Xbox One Fat Yo ya la he utilizado La Xbox One S Con uno de One Fat Y funciona bastante bien Solo que queda como No sé como decirlo Queda más ajustado Pero se ve que no es De la consola O sea Incluso podría decir Que le queda algo mejor Pero pues que mejor Que tener el original De la consola Y este ya lo teníamos nosotros En realidad Bastantes veces En las chaturas Hemos encontrado Cosas así Y pues las vamos guardando Que uno de Fat Que no sé qué Vamos guardando Este tipo de cosas Incluso de estos Me atrevería a decir Que de la One Fat Tenemos alrededor de 5 Unos 2 de 360 Del Slim De la E Pues tenemos bastantes Ahí para deshuesar Y pues ya teníamos Uno de S Del Slim Así que pues ya Lo teníamos puesto Así que de una vez Vamos a hacer la instalación De un disco duro Bueno Ya pasaron algunos días Y calamos Y calamos ese disco duro De un terabyte Y la neta Es que no funcionó Daba unos ruidos Espantosos La neta Super culeros Y la verdad Es que no se lo podemos poner Porque bueno Obviamente no va a funcionar Así que nosotros Tenemos un disco duro Ya limpio Para la Xbox One Así que pues Vamos a ponérselo Ya lo conectamos todo Vamos a ver Si la consola enciende Que error tira Según yo Es este botón Ahí está Pensé que lo prendía Ahí está Ya está Ahí está No mames Si me sacó un pedo Miren Error E105 Les voy a explicar Los errores Que puede tener Su consola Xbox One Como consejos Para cuando quieran Adquirirla Pueden haber Tres tipos de errores Que es el error E105 E102 Y E100 El E105 Es como un error De actualización Que se dañó El sistema operativo Y hay que volver A cargárselo El error E102 Es error de disco duro Que ya no está funcionando Obviamente pues Este disco que le pusimos Está jalando al 100 Solo que no tiene Sistema operativo Y el error E100 Básicamente siempre Es provocado por el lector Por ponerle uno Que no sirve O que ya no esté Haciendo contacto Con alguna cosa Básicamente por eso Suelta el error E100 Aquí está El magnífico Control posolero Vamos a vincularlo A la consola Ahí está Vamos a proceder A presionar ¿Es este no? Ahí está Ahí está Ya se vinculó A lo que sería La Xbox One Ya podemos manipular Bueno Aquí tenemos puesta Una memoria USB Que ya tiene instalado El OSUS 1 Que es el sistema operativo De Xbox One Con ese se lo pueden Cargar y pueden Descargarlo directamente De su página De Microsoft Así que vamos A solucionar problemas Y ya nos da Básicamente para cargar El software De actualizarlo Dice básicamente Pero es para cargarlo A lo que sería El disco duro Les quiero dar Un dato interesante Para la gente De Xbox One Anteriormente Se tenían que hacer Particiones del disco duro Ponerlo por ejemplo En un programa Que se llama Win Según recuerdo Y ese programa Te lo configura Con ciertas particiones Que son alrededor de 5 Con las últimas Actualizaciones De Xbox One Ya no tienes que hacer eso Simplemente vas aquí Y ya te las hace Automáticamente Todas las particiones Y no importa En que formato Este el disco duro Así que lo puedes meter Como sea Y todo lo va a hacer La consola Así que pues miren Ya está cargando La actualización Y esperemos Unos minutos A que lo haga Como pueden ver Ya nos está pidiendo Lo que sería El internet Así que pues Voy a conectarle Un cable de ethernet Le hice un test A lo que sería La antena de wifi Y funciona perfectamente Pueden ver Funciona muy bien Entonces pues no hay problema Le voy a conectar El cable de ethernet Para más velocidad Pero si sabemos Que si sirve Así que pues De momento vamos bien Bueno Como pueden observar Ya está configurado Todo Lo voy a configurar La región Porque al parecer Lo tenían inglés Lo tenían en Estados Unidos No sé por qué Pero bueno Lo voy a configurar En México Ya le pusimos México, español Y región del idioma Español, México Todo México Teclado, México Vamos a reiniciar ahora La consola Para que reinicie Ya con el país Les voy a decir Algo curioso Que pasa con las consolas Xbox One Cuando recién Les instalan Sistema operativo Se pone la pantalla En negro Y no aparece en verde Les agregan La pantalla verde Que dice Xbox One Cuando hay una Actualización Por parte de Microsoft Y se actualiza Ya directamente acá Y no por USB Entonces Para obtener La animación verde De Xbox One Se tendrá que actualizar De forma automática Con el servidor De esa forma Vamos a obtener La animación Ahorita directamente Nos va a meter A lo que sería El menú Como si no tuviera Animación Bueno Como pueden ver Ya aparece Más opciones Todo eso No nos pidió Muchas configuraciones Directamente nos pidió El cable de Ethernet Está eventos Todo está chido Vamos a agregar Un perfil Voy a descargar El mío Bueno Acabo de poner Mi correo Y contraseña Como pueden ver Ya está cargando Aquí todo eso Vamos a darle Continuar Y bueno Ya estoy aquí Metido en mi En mi perfil Así que pues Ya está totalmente Funcional Lo que sería La consola Podemos incluso Poner a descargarle Juegos Y toda la onda Así que ahora Que vemos Que ya está En total funcionamiento Y funciona De forma correcta Pues que les parece Si la ensamblamos De una vez Y ya la dejamos En su carcasa Pues ahorita Regresamos Bueno Vamos a proceder A ensamblar La consola Miren Los tornillos Que van a la motherboard Son los mismos De Xbox 360 De Xbox One Absolutamente los mismos Así que los pueden Reutilizar Listo Ahora Los que sujetan Esta placa Son los que dicen F F en el chat Y aquí lo vamos A poder proceder Ya que entró Perfectamente Por teoría Estos se deberían De agarrar Así Son 6 tornillos Y listo Ya quedó Totalmente Ensamblada La consola Y bueno Ya por último Para darle El toque final Y una mejor Apariencia Le vamos a poner Un ultra skin La verdad es que Este skin blanco Cuando yo lo vi puesto Me encantó Demasiado Y dije Un suscriptor Lo tiene que tener Entonces A nuestros amigos De ultra skin Se los pedí El mismo día Y ese mismo día Me lo trajeron Y pues la neta Es que quedó Bastante bien Recuerden que Nuestros amigos De ultra skins Nos están apoyando Con algunas series En el canal Y estaría bastante Chido que los sigas Y si quieres skins Para tus consolas Como Xbox One Play 4 Nintendo Switch Cualquier consola Sé que con ellos Los podrás encontrar Así que te dejo Su link en la descripción Y con el código Expector 69 Obtendrás descuento En tu compra Ahora si Viene lo chido Esta es la segunda parte Del especial 200 mil Suscriptores Muchos me habían dicho Que porque no Sorteaba una consola Actual Un Xbox One Una Play 4 Y tal Y pues Aquí la tienen El fin de este sorteo De la Xbox One Tendrá igual Un plazo de un mes Que sería el mismo día Que las otras consolas Que sorteamos Si no sabes Pues te aparecerá Un video aquí En la parte superior Derecha Que es la primera parte Del especial 200 mil Es un sorteo De consolas Ahí puedes participar Este será un sorteo Diferente Pero acabará El mismo día Y pues en el video Cuando entreguemos Los resultados Y las personas Empiecen a hacer Su unboxing Haremos el especial 200 mil Suscriptores De todos los seguidores Abriendo sus consolas Ahora si Para el más rápido Del oeste Estará apareciendo Un código de gold De tres meses Para la persona Más rápida Por ahí en los comentarios Comenten Quien lo canjeó Que era Bueno ya les dije Que es Pero comente Si efectivamente Era de tres meses Porque igual Y es otra cosa Ahora si Voy a explicar La dinámica Básicamente Que van a seguir Para el sorteo Obviamente Tendrán que estar Suscritos a este canal Y seguirme En mis redes sociales Como Facebook E Instagram Ahí justamente En Facebook E Instagram Va a estar Adjuntada A una foto No importa Cual de estos requisitos Hagan Con que hagan Uno de esos Ya está bien Pero Tendrán que compartir Esa foto En su Instagram O su Facebook Para que más gente Llegue al sorteo Y si no la pueden Compartir Con que etiqueten A dos personitas Más Pues ya estaría Perfecto Esto sería Básicamente Para que más gente Participe en el sorteo Y pues Subir más de seguidores ¿No? Y una sorpresa más La consola Se va a ir Totalmente Llena de juegos Bastante buenos Y con suscripción De Game Pass Ultimate Todo por cortesía De mi amigo iCrack65 Yo lo he promocionado Varias veces Él sube videotutoriales De Xbox 360 De Xbox One Cosas bastante buenas Y suele hacer Unos que otros sorteos Por ahí De tarjetas gold De dinero Y todo El otro requisito Será que igual Lo sigas en sus redes sociales Y muy esencial En su canal De YouTube Igual En la página De Glimp Te estará apareciendo Ahí simplemente Para que vayas cumpliendo Todos los requisitos Que se requieren Y pues si Agradezcanle a él Porque la consola Totalmente Se va a ir llena De juegos Y la verdad Es que son Bastante buenos Y creo que eso Ya sería todo El día de hoy La verdad Es que fue un video Bastante largo Creo que media hora Casi media hora Por ahí Lo estaba terminando Y espero Y les guste Este video Si si ve un buen Recibimiento Las consolas Que vayan saliendo Por ejemplo Muy buenas Como un Xbox One O tal Se van a ir regalando En los propios videos Claro Si recibe un buen apoyo Así que espero Que lo compartan Con sus amigos Y pues bueno Este fue Expector A.K. El dios de esta basura Nos dedicamos A hacer este tipo De videos Si te interesó Pues suscríbete Activa la campanita Y nos vemos En un próximo video Hasta otra Soy el fucking good De esto que llaman Planeta Donde ser diferente Parece negligencia Logran tener paz Pero la tienen con guerras No hay misericordia Si blasfeme Existencia Hipócrita No lo creen así Humanos Y el futuro es de ustedes No lo dejen en mis manos ¿O acaso Es que ya lo olvidaron Deja a Jesús En las hultas Y lo llenaron de clavos